Presenta Pilsen Soul, rica como siempre y para otros momentos. Arrancamos la cuarta temporada de Todo Liga TV en este 2015. Los universitarios a la cancha y nosotros también. Dale Daniel, metele pasta. Señores, bienvenidos. Es cuarta temporada de Todo Liga TV. Es un placer presentarles todo el color de lo que va a ser el campeonato 2015 de la Liga Universitaria. Vamos a tener de todo. Vamos a compartir con ustedes no solamente juegos, desafíos, notas diferentes, pero también todo lo que vos dejes durante cada jornada deportiva los domingos a la mañana y también los sábados con diferentes categorías. Ya nos vamos a meter en lo que es el torneo de honor. A ver, el campeonato más importante del año para la Liga, porque es el comienzo, porque es la pretemporada y lo disputan 16 equipos, los mejores clasificados. Solo dos son los que llegaron a la final y nosotros te lo vamos a mostrar. Ahora, el color de Playa Onda Rentista. Mirá, lo hay en el Parque Deportivo de la Liga. Bueno, Toni, arrancando una nueva temporada, pero ya con una primer final. Es una satisfacción, ¿no? Sin lugar a dudas, para este grupo, para la institución, para todos los que de una manera u otra colaboramos, es muy bueno estar en esta instancia. En el caso nuestro, lo tomamos como un torneo importante para arrancar con fuerza, pero además, en otro día estamos empezando, o sea, el cuerpo técnico es nuevo, el equipo, lo estamos tomando ya para preparar el equipo para arrancar el campeonato, pero además, con el aliciente de que tenemos algunos compañeros que se retiran del equipo, entonces nos interesa despedirlo de la mejor manera. Bueno, arrancamos la temporada ya como una final, la primera final de la temporada. Es un partido especial, pero no deja de ser un partido más. Es especial porque es una final. Y como final tiene su trascendencia. Más adelante se viene todo el partido, Playa Onda, Rentistas, muy disfrutable, primer torneo del año para la Liga Universitaria en el fútbol que respecta a mayores, así que quedate por ahí porque lo vamos a compartir. Todo Liga TV se fue al Gran Parque Central, ahí les vamos a presentar a ustedes la nueva indumentaria Húmbro 2015, mirá. Primera nota del año, temporada 2015 con Todo Liga TV, venimos acá al Gran Parque Central, vamos a estar con algunos de los muchachos que han pasado por la Liga Universitaria, pero primero yo voy a probar el transaño, a ver cómo estoy. Nunca se te dio para ser formativa en fútbol. Mirá, te cuento, es mega, mega la historia. Yo tenía 14 años, era golero de la selección de Río Negro de fútbol, y me habían llamado para venir a probarme a Nacional, y bueno, justo coincidió con que el fútbol en Río Negro se paró, y me vine a Trubil a entrenar, empecé a entrenar, y bueno, ahí ya yo González como que más o menos no me dejó mucho ir a probarme, a entrenar, a venir, y bueno, me quedé con las ganas. Vamos, que tenemos uno más. Seguimos acá en el Gran Parque Central y vinimos a visitar un jugador de Olaibi. ¿Cómo estás, Carlito? Ah, de Nacional, de Nacional. ¿Todo tranqui? Todo bien. Siempre la pasión por Olaibi, ¿no? Sí, es el club donde jugué en la liga universitaria, bueno, es la continuación de lo que fue el colegio de Ibitomas, al cual fui 13 años, y bueno, trato de siempre estar un poco vinculado, seguir a mis amigos que juegan ahí, cuando puedo me arrimo a verlos, y bueno, obviamente estar pendiente de lo que es el Olaibi, que la verdad que a mí me dio muchas alegrías, disfruto cada vez que voy, y bueno, para mí es parte importante de mi vida. ¿Sabés que algo en lo personal que he observado de tu juego es que tenés una buena pegada afuera, pero a veces no la aprovechás tanto, ¿puede ser? Puede ser, sí. ¿Que no tenés tanta confianza o cumplís con lo que te dice el entrenador? No, no, el entrenador me pide que si me queda el hueco al Ip, a veces obviamente veo un compañero mejor posicionado y lo busco a él, pero bueno, también pongo a hacer un desafío a mitad de cancha, si te parece. ¿Y descalzo, te animás? Descalzo, descalzo, me dan pala y ya nada. Mirá, me desafío el demonio. Te vi bien igual, no te quiero poner presión. Te vi bien. ¿Vale que pique antes o cómo era? Sí, sí, que entre la hoja. Que entre la hoja. Que entre la hoja. ¡Uuuh! Una cagada, pero bueno. Sí, señor. Carlos, sin palabras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cuidado. Señores, hacemos la primera pausa, quedate por ahí porque se viene la gran final del torneo de honor, que lo vamos a compartir con ustedes, Playa Onda con Rentistas. Acordate también que estamos en todoliga.com.au. Si te perdiste algo del programa, si querés saber qué pasó el fin de semana, entra a todoliga.com.au. La pausa, ya venimos, quedate por ahí. No te queme si te hice chica, no estoy caminando por el cielo más, no podrías decirle ningún amor.